bueno este es un nuevo video les quiero contar que el día de hoy volamos al espacio para contarles esta noticia hace 45 días ingresé yo a los infoproductos digitales empecé con dos infoproductos digitales ganadores que me hicieron hasta el día de hoy ganar más de 4 mil dólares en estos momentos estamos rondando aproximadamente los 4 mil dólares es mi día 45 en los infoproductos digitales entonces vamos a verlo vamos a ver y voy a mostrarles también que es hasta el final de este video porque voy a mostrarles como logré en un día 600 dólares en tan solo un día vamos a verlo listo estamos adentro de mi cuenta de hotmart y bueno les prometí finanzas así que aquí van a ver van a ver mis números vamos a verlos entonces estos son los últimos 7 días vamos aquí a los últimos 7 días con con todos los productos que estoy manejando en este momento que son afiliato ni primera venta listo vamos aquí y vamos a mostrarles mis últimos 7 días tan 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 listo vamos aquí 1850 dólares en los últimos 7 días es lo que tenemos en este momento ahora sí voy a mostrarles yo les voy a mostrar por acá mis números mis números en hotmart mis números totales en ah perdón qué pena qué pena en 7 días pues claramente son 1850 vamos aquí a mis 45 días hoy cumplo 45 días ya se los había mencionado hace un rato así que vamos a aplicarlos acá vamos a aplicar y listo solamente a ustedes nomás les puedo mostrar estos números y vamos acá vamos al total 4446 dólares con 74 en 45 días de haber ingresado en los productos digitales vamos acá son esto esto es un aproximadamente 347 ventas en 45 días vamos acá ventas reembolsadas 341 las ventas reembolsadas pues obviamente es porque sabemos que no es para todo el mundo este tipo de digamos que el marketing digital no es para todo el mundo pero sin embargo eso depende del empeño y la dedicación que le coloquemos a las cosas ¿cierto? y ahora sí yo lo prometido es deuda así que vamos a mostrarles aquí vamos a mostrarles en un día 600 dólares ¿y cómo lo logramos? vamos acá vamos a ir aquí a los últimos 7 días esto fue precisamente hace 7 días exactamente vamos a ir aquí si vieron el pico anterior alto ese es y ese es el pico miren esto 610 dólares en en un día en un día vamos a ver cuánto es 610 dólares en pesos colombianos que es una cosa de locos de dólares a pesos a pesos estadounidenses a pesos colombianos vamos a ver tenemos cuánto 610 dólares son en un solo día he logrado 2 millones 377 mil 633 pesos colombianos amigos ¿cómo logramos este pico de ventas tan alto? ¿y por qué razón? es una locura o sea de verdad que en los videos anteriores si usted ya vio mis videos anteriores se va a dar cuenta de que mi proceso ha sido paso a paso de que hace poquito yo llegué a los 1700 dólares y que en este momento llegar a los 4400 dólares una cosa de locos vamos a ver aquí este pico de ventas alto porque miren aquí volvimos a bajar sin embargo si ustedes se dan cuenta acá miren miren mis caídas en los últimos 15 días vamos a ir a ver acá aplicamos listo aquí es mi cuenta Hotmart y aplicamos miren esto vamos con 126 pero 126 209 208 251 no hemos bajado de ahí 287 subimos a 610 dólares bajamos en 176 y bueno ya estamos por 68 vamos bajando vamos bajando pero es que y bueno estamos a 11 estamos precisamente acá listo y voy a mostrarles aquí miren este pico miren miren esta bajada tan grande el 2 de mayo y miren esta miren esto mis picos de venta más bajos son 24 dólares y mis picos de venta más altos es 610 dólares porque quiero mostrarles esto y porque quiero enfatizar en esto porque a veces cuando a veces creemos que cuando que cuando todo está entonces que porque todo está saliendo perfecto entonces que nosotros vendemos todos los días que entonces todo va a estar perfecto y que no vamos a tener días como este días en los que vamos a caer y que claramente vamos a tener 24 dólares que es normal que es muy normal que pase este tipo de cosas y aquí este es un lanzamiento este es un lanzamiento es el lanzamiento de primera venta por esa razón tenemos también ese pico de ventas sin embargo este lanzamiento fue todo un éxito para las personas que todavía no conocen primera venta primera venta es un productazo en estos momentos está con un producto caliente un producto muy bueno muy bien vendido si ustedes todavía no se han afiliado a primera venta aquí abajo les voy a dejar el link para que se afilien ya mismo a primera venta y ahí se denola de eso mostrarles de que estos monómeros son reales de que es posible en 45 días se lograr más de 4000 dólares con los infoproductos digitales de verdad que ha sido un proceso de aprender todos los días un proceso de aprender de educarme de reinventarme muchos de ustedes ya conocen mi historia y si no conocen mi historia pueden ir a los videos anteriores donde les explico un poco acerca de mi agencia de turismo entonces ahí está amigos nos falta perseverancia a veces algunos a veces desistimos en momentos como este en los que para mí 24 dólares pues ya no es digamos que no es algo que me parezca tan bueno sin embargo hay caídas como estas y no está mal y no está mal hay que reinventarnos hay que seguir educándonos autoeducándonos una persona que días me ha preguntado y me decía Ana pero entonces ¿cómo estás logrando estos resultados? y lo estoy haciendo a través de Facebook Ads lo estoy desarrollando todo esto lo estoy desarrollando a través de Facebook Ads en orgánico he trabajado mucho también entonces esos conocimientos y todo esto están en primera venta primera venta es el producto que me ha ayudado a escalar mucho muchísimo en los productos digitales tanto en afiliatum como en precisamente en primera venta en estos momentos la comisión es del 60% en primera venta es muy alta vayan a verlo búsquenlo si quiere lo buscamos acá vamos a ir a a Hotmart ah no vamos a ir acá vamos a ir al mercado qué pena con ustedes vamos a ir por acá mercado y vamos a buscar vamos a ir a los productos más calientes en este momento pues tuvo que haber bajado un poquito porque ya pasó el lanzamiento sin embargo vamos a buscar los productos calientes listo vamos a buscarlo por aquí y quiero mostrarles que que es muy posible que esto que esto no es no es cuestión de que de que unos pueden y otros no la verdad es que todos podemos todos podemos lograr esos resultados estoy segurísima de que ustedes también van a poder lograr cada uno de esos resultados que ustedes quieren que ustedes están anhelando para las personas que todavía no han entrado a afiliatum o todavía no han entrado a primera venta debajo de este de este video voy a dejar el link del 30% de descuento en afiliatum para que ustedes se afilien hoy mismo afiliatum entren hoy mismo no se pierdan esta gran promoción recuerden que es un precio limitado y que es precisamente por el dólar y también les voy a dejar debajo de este video les voy a dejar para que ustedes vayan chequen de que se trata primera venta vamos a verlo acá a ver si lo encontramos por aquí igual estaba como por el lado de Jürgen Klarik ahorita ha bajado un poquito más pero estaba como en un producto caliente sin embargo vamos a buscarlo aquí primera venta listo listo miren aquí ¿cuánto tenemos? tenemos 43 43 no está mal es un producto que va muy bien ha sido ha sido un producto ganador 60% de comisión miren satisfacción del 4.50 es muy buena la satisfacción la temperatura es de 43 si le marco la semana pasada fue el 60 de 60 entonces aquí está para que entren hoy mismo también a primera venta debajo de este debajo de este video les voy a dejar el link del 30% como le decía de afiliato y el link de primera venta para que puedan entrar hoy mismo para que ustedes también puedan tener esos resultados que yo he logrado en 45 días espero verlos en un próximo video de verdad me alegra mucho que ustedes están viendo todos mis videos que están autoeducándose también a través de mi experiencia entonces las personas que todavía no han visto mis videos le invito a que se suscriba a este canal y que pueda mirarlos completamente doy algunos consejos y recomendaciones para que ustedes también puedan lograr esas ventas y puedan llevarlas a otro nivel les mando un abrazo gigante y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!